¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos ya está cada vez más cerca el regreso del Renault 5 porque ya están comenzando sus pruebas y bueno, cada vez más queda menos para descubrir a este renacido coche utilitario, esta vez con un tren motriz totalmente eléctrico y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la marca Renault ya sacó a la calle un total de nueve ejemplares prototipos que a priori podrían pasar por ser un Clio completamente camuflado, aunque en realidad se trata de las primeras mulas de pruebas del futuro Renault 5 totalmente eléctrico y bueno, un grupo de ingenieros de la marca automotriz del Rombo está llevando a cabo distintos ensayos como parte del desarrollo puesta a punto de este automóvil en todo tipo de terreno y adherencias incluyendo condiciones de frío extremo y bueno, si bien la estética como se dice nos ajusta a la realidad de este coche tanto la plataforma como el grupo motopropulsor y la batería si lo hacen y bueno, alternando las pruebas estáticas y dinámicas puesta a punto y resistencia estas mulas están siendo probadas en condiciones de baja adherencia, hielo y nieve obviamente en Arvis Jaur en la Laponia sueca y también en condiciones de adherencia media y alta en los centros técnicos de Renault del Ardi o sea en París y de Ovevov, en Normandía eso señalan desde la marca automotriz del Rombo y bueno las pruebas realizadas en la región de Arvis Jaur, bueno un nombre bastante difícil de pronunciar en el extremo norte de Suecia y cerca del circuito polar ártico se llevan a cabo sobre lagos congelados y suelos helados con temperaturas que pueden alcanzar los 30 grados y rachas de viento bastante intensas y bueno, aquí los ingenieros ponen a prueba el motor así como la batería y la eficacia de muchos equipos como el sistema de calefacción aparte de probar, de comprobar el correcto funcionamiento de los frenos el control de la estabilidad y la suspensión, bueno, estos primeros ensayos realizados sobre la base de prototipo conducción representativo deberían permitirnos confirmar las decisiones que hemos tomado en materia de confort y comportamiento en el marco del desarrollo del futuro Renault 5 eléctrico sin develar nada por el momento ya podemos decir que las primeras vueltas nos sitúan claramente al mejor nivel de su categoría siguiendo la estela del Megane E-Tech 100% eléctrico y nos animan a continuar con entusiasmo todas nuestras validaciones con el lanzamiento comercial previsto para el año próximo bueno, eso asegura Jeremy Coiffier, quien es el director de ingeniería de la familia VEV de la línea VEV de Renault y bueno, la principal protagonista de este futuro coche utilitario libre de emisiones locales será la plataforma CMF VEV que se estrenará para la ocasión con el propósito de transformarse en la más competitiva en su segmento y bueno, se habla de una arquitectura modular que utiliza el 70% de los componentes de esta plataforma de los modelos Clio y Captur reduciendo el coste de fabricación en un 30% sobre la base utilizada en el Renault Soul E-Tech y bueno, una de las principales características será la presencia de un eje posterior multibrazo una solución empleada habitualmente en segmentos superiores y bueno esta nueva plataforma CMF VEV es una gran oportunidad desde el punto de vista del producto ya que permitirá que el futuro Renault 5 eléctrico ofrezca un verdadero placer de conducción y al mismo tiempo sea muy competitivo en el segmento eso señala Delfín de Andrea, quien es la directora de performance producto dentro del segmento VEV y bueno, en cuanto al motor se va a utilizar una unidad sincrónica con rotor bobinado que mezcla tres componentes, convertidor DC-DC, cargador y control de gestión de energía en una sola pieza por lo que será 20 kilos más ligero que el ya mencionado Soul y bueno, la batería por su lado se compondrá con cuatro grandes módulos de celda siendo 15 kilos más ligera y añadiendo más rigidez de los bajos y bueno, Renault asegura que irá mostrando nuevos detalles de este automóvil a medida que avance en su desarrollo de cara a una posterior presentación el año siguiente, o sea 2024 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao